No solamente vas a conseguir esta misión secundaria secreta, sino que también conseguiremos un legendario Efectivamente con este tutorial vamos a poder conseguir tanto un legendario como la misión secreta que puede ser que se te haya escapado Porque hay gente que me dice, oye, ¿por qué no consigo completar el trofeo? Y como sabéis el trofeo está formado por 25 misiones secundarias, 10 de cacería, 10 de se busca y 10 de colección Por tanto 55, y esta misión en concreto no se va a activar hasta que hagamos cierta cosita, que yo voy a explicar Lo primero que tenemos que saber es que tenemos que realizarlo en el cañón del gran obelisco Y esta misión se llama capilla olvidada, no es necesario que pasemos toda la historia Pero sí es verdad que tenemos que haber avanzado hasta la siguiente zona que sería la ciudad de los packs Os lo recomiendo para que tengáis todo el mapa del cañón del gran obelisco abierto Si os fijáis aquí en el mapa os indico 3 puntos que tendremos que ir para encontrar 3 pulsadores diferentes Entre los 3 pulsadores nos ayudarán para abrir una puerta que es de la capilla olvidada Esta puerta con las luces raras que estáis comprobando ahora mismo aquí Y una vez que esté abierta encontraremos un cofre con el legendario Pero no preocuparos porque os voy a explicar, mejor dicho os voy a dejar un resumen de cómo completarlo de principio a fin Recuerda que tras el parche ya solamente se puede conseguir una vez Así que si ya lo has conseguido no te dará más legendario, solamente uno Dicho esto voy a poner ahora mismo el resumen Me pregunto qué hace esto ¿Para qué es esto? No puedo dejarme No puedo dejar ¡Para qué está todo? No puedo dejar B好 ¡Para qué estásюсь! ¡Gracias! 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 ¿Otra piedra angular? ¡Gracias! 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 Las runas de la puerta ¿He visto esto antes? Bueno, ya tendríamos lo que es la misión secreta Que nos servirá para el trofeo Y para tener un legendario más Espero que te haya gustado este tutorial sencillito Y nos vemos en otro vídeo ¡Chao!